Nada mejor que este encuentro con comunicadores expertas, esta conversación que vamos a tener. Yo soy Gina Hernández, estoy honrada de estar aquí con colegas periodistas, con mujeres que lideran, que tienen sus propios medios. Para que conozcan un poco de mí, yo estudié comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico y tengo una maestría en periodismo investigativo de Florida International University. Comencé mi carrera profesional hace 18 años como periodista de negocios y he trabajado como traductora, como profesora universitaria y estratega para empresas privadas, para el sector público, organizaciones sin fines de lucro y la academia. Actualmente dirijo Content Solver, una empresa a través de la cual ofrezco consultoría de comunicaciones y mercadeo digital a empresas de diversos tamaños. Como les dije, estoy honrada de estar aquí con ustedes. Shine Business and Professional Women es una iniciativa que promueve el desarrollo de la mujer profesional bajo el lema Edúcate, inspira y brilla a través de plataformas digitales y eventos presenciales y virtuales como este. Nuestras invitadas de hoy son de lujo. Tenemos a Carmen Enid Acevedo, Luisa García Pelati, Michelle Cantrou y Beatriz Archilla. Cada una va a tener su espacio para presentar y que las conozcamos, conozcamos su experiencia y un poco su trayectoria. También nos van a compartir qué las motivó a incursionar en el campo del periodismo o en los medios de prensa, cómo han visto que ha evolucionado desde sus comienzos hasta el día de hoy, qué las motivó a emprender y qué retos se han encontrado en ese camino, sobre todo desde la perspectiva de la mujer. También al finalizar, pues vamos a abrir una sesión de preguntas, así que pendientes a las presentaciones de cada una de nuestras invitadas, vayan anotando sus preguntas y al final vamos a abrir los micrófonos para que todos tengan oportunidad de hacerle sus preguntas a nuestras invitadas. Así que de esta forma comenzamos con nuestro evento de hoy. La primera invitada que va a hablar con nosotros es Carmen Enid Acevedo, ella es fundadora de Bonitas Radio. Nació en 1964 en San Juan de Puerto Rico y se crió en la tercera extensión de Country Club en Carolina. Se educó en la escuela pública y en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, en la cual obtuvo un bachillerato y una maestría en periodismo. Tiene 30 años de experiencia en el mundo de los medios de comunicación en Puerto Rico, prensa escrita y radio, que hoy constituyen medios, multimedios digitales. Su trabajo periodístico se especializó en la cobertura diaria de sucesos policíacos y la cobertura de salas judiciales en el escenario nacional y el de la Corte de Estados Unidos en Puerto Rico. En el 2001 descubrió que el exsecretario del Departamento de Educación, Víctor Fajardo, era el líder de un esquema para solicitar sobornos a contratistas de la agencia para subvencionar la campaña política del 1996. Fue un caso muy sonado, cómo olvidarlo. Así que vamos a comenzar con ella. Antes de eso agradecemos a Claro y a Upfront Communication por el apoyo para este evento para mujeres profesionales. Si tú tienes negocio, la mejor opción es conectarlo a la fibra óptica de Claro. Son muchas las ventajas, disfruta de mayor velocidad y capacidad a la hora de subir contenidos de audio y video, comparte archivos y almacenarlos en la nube. Pon tu negocio a crecer con fibra óptica. Llama hoy a Claro Empresas para una consulta al 787-792-6262 o visita claropr.com.negocios. Detalles en la empresa. Vamos a comenzar entonces ahora adelante, Carmen Enid. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. En efecto, es un gran honor estar aquí con dos colegas que hacen un trabajo titánico, como todas las que nos hemos propuesto hacer un esfuerzo desde el periodismo, sobre todo cuando manejamos nuevas herramientas digitales. Es también un placer estar con una radiodifusora. El mundo de las radios en Puerto Rico para mí es vital en el manejo de nuestro esfuerzo periodístico, aun cuando uno de los retos mayores que tiene la radio tradicional hoy es precisamente devolver la capacidad que tienen y siempre han tenido en este momento. Así que me parece que sí, que somos ese panel que tiene mucho de qué hablar de nuestras diferentes experiencias. Yo puedo decirles que mi trayectoria periodística obviamente fue en medios tradicionales. Yo soy una baby boomer, la última baby boomer quizás, tengo 57 años. Así que yo no me crié en el esfuerzo de medios, multimedios como se conocen hoy día. Esa transición la tuve que hacer incluso a nivel generacional porque muy temprano cuando todavía estaba en la prensa escrita me di cuenta que el impacto del internet iba a ser muy grande y que iba a cambiar y que iba a cambiar y que iba a revolucionar la manera en que estábamos haciendo periodismo. En ese momento yo estaba en la prensa escrita, ya en los días empezaba a mirar los esfuerzos de la internet como plataforma para diversificar su producto. Y más tarde cuando salí, entré en algún programa de la radio tradicional y ya estaba metida la internet en todos los sentidos, pero la radio tradicional, desde mi punto de vista, ha sido bastante lenta moviéndose hacia lo que son los nuevos, las nuevas formas de comunicación y sobre todo las nuevas maneras de hacer periodismo. Así que en términos de trayectoria yo vengo de ese mundo de construcción y desarrollo periodístico desde lo tradicional hacia lo que son las nuevas formas. La motivación para mí de ser periodística empezó bien temprano en la vida. Yo creo que es un asunto de personalidad, pero sobre todo también de que yo me crié en una familia que casi todo el mundo tenía bien claro, bien claro hacia dónde iba. Pero siempre había un matriarca, en el caso mío, mi padre, que pretendía que yo estudiara ciencia, que era lo que él habría querido estudiar. Así es que, pues, la niña muy rebelde, esa es mi personalidad desde que soy muy pequeña, decidió que sí, que iba a solicitar, pero cuando me aceptaron en julio del 1982, dije, fíjate, no, yo no voy para allá. Así que empezó toda la crisis del familiar, de lo que suponía, ya mis padres divorciados, de lo que suponía que yo tenía una entrada a la Universidad de Puerto Rico a los 16 años, pero no quería estudiar farmacia como había dicho que iba a ser por placer a mi papá. Así que en ese momento, miren, era bien claro que yo iba a estudiar Humanidades, que yo iba a hacer un esfuerzo diferente, y ya la Escuela de Comunicación, que se conocía en aquel momento como Escuela de Comunicación Pública, estaba muy desarrollada a partir de los años 70, con el esfuerzo sobre todo de periodismo. Así que, pues, a donde iba la muchacha, claro, a donde yo creía que yo podía hacer un trabajo. Mi motivación siempre fue esa búsqueda, 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 búsqueda. Los periodistas somos, en efecto, gente que busca y encuentra. Y muy temprano también decidí que yo iba a ser una periodista, que aún en ese mundo tradicional donde estábamos viviendo periódicos, radio y televisión, yo quería hacer algo más que la cobertura diaria. Y en ese sentido la investigación es fundamental en el desarrollo del trabajo periodístico, por lo menos desde donde yo me desarrollo. Y ese esfuerzo periodístico siempre fue bastante dirigido desde todas las fuentes que cubría, que en efecto cubría en aquel momento, se cubrían todas las fuentes, pero mi interés particular, y sobre todo en el nuevo día que era donde yo trabajaba, eran las asignaciones de la calle desde la policía y en otro momento desde los tribunales. Así que ambos esfuerzos, que eran a donde iban los rookies, sobre todo a la policía, porque nadie de los colegas que se decían de mucho más tiempo en la profesión, iban a asumir otra fuente, una fuente como la policía, porque eso era para los rookies. Y yo realmente cuando llegué al nuevo día a los 21 años, dije, pues fíjate, aquí se puede hacer un trabajo que ya yo veía, que tradicionalmente se había hecho desde el punto de vista del periodismo escrito, porque los grandes periodistas de la policía y de las policiacas eran investigadoras y investigadoras. Así que ahí realmente yo pude desarrollarme, y todo aquel y aquella periodista que entienda que quiere desarrollar una línea de investigación, tiene que procurar la policía, porque ahí es donde te enseñan realmente las técnicas de investigación. Y uno puede decir, usted puede decir, pues son las técnicas de investigación criminal. Es que las técnicas de investigación criminal son fundamentales, y son como esa pieza, piedra angular para el desarrollo de Cogolo de Mar. Así que, pues, estuve quizás en el lugar indicado para la personalidad y la muchacha que venía de la universidad, como es la carretera. Tuve excelentes maestros y maestras. Francisco Velázquez en el periódico El Nuevo Día, Gino Ponti en el periódico de San Juan Star, quizás el referente más importante entre él y Pancho Velázquez, en términos de la tipo de periodista que yo quería ser, ¿verdad? Seguir descubriendo y seguir procurando que el periódico en ese momento tuviera la información que nadie iba a tener, porque yo me iba a acercar de una manera distinta, y de profundidad, y de investigación, a esa noticia que tenía de frente. Todo el mundo tiene siempre el mismo muerto. Todas las portadas pueden ser la misma historia en términos de que el suceso más importante del día es ese. Pero lo que diferencia el periodismo entre uno y otro esfuerzo es lo que usted tenga diferente. Es lo que usted tenga que pueda dar la capacidad a las audiencias para que las audiencias sigan moviéndose y planteen que usted, o el medio suyo, es el medio que tiene mayor capacidad de llegar con otra información. Así que eso para descartar un poco la primera y segunda pregunta en términos de trayectoria. ¿Cómo yo llegué aquí? Yo llegué aquí al esfuerzo multimedia que, vuelvo y repito, no soy de la generación del chip digital. Pero yo me di cuenta que definitivamente las fuerzas del mundo económico, las fuerzas del desarrollo de la nueva economía global, iban a dirigir el esfuerzo tecnológico por una línea que no había marcha atrás. Y si eso era así, si yo no me insertaba, pues definitivamente no iba a poder. Yo estaba haciendo en ese momento, en el 2011, un esfuerzo de comunicación precisamente partiendo de mi desarrollo como periodista de investigación, que era un esfuerzo de manejo de crisis, sobre todo en casos legales. Así es que yo estaba fuera, pero ya había tenido la experiencia de radio, creía que aun cuando los periódicos estaban ya digitalizados y estaban haciendo el esfuerzo de manejar la internet, la radio también debía montarse ahí. Y fue el esfuerzo y el ejemplo que nos dieron los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Radio Huelga a partir del 2009-2010, que cuando yo me voy del programa que tenía a nivel de la radio tradicional, pues decido, yo creo que por aquí es que van los tiros y esto hay que hacerlo. Y creé Bonita Radio con la idea de crear un producto que pudiera diversificar los contenidos, que tuviera cultura, que tuviera música, que tuviera periodismo de alguna manera, pero yo no me podía dedicar al esfuerzo periodístico propiamente. Luis Agarrizia Relati fue una de las famosas fases de Bill Clinton relacionado a los asuntos de la economía. Y habían diferentes programas. El proyecto periodístico no era un pilar de Bonita Radio en principio, porque yo no podía hacerlo y obviamente Puerto Rico tiene muy pocos medios y los compañeros tienen que, obviamente todo el mundo quiere cobrar. Y pues era un esfuerzo autogestionado que no había manera. Así es que hicimos unos intentos, venta de anuncios, etcétera, pero ustedes saben que la internet realmente ahora es que tiene una visibilidad que podríamos decir que los oficiadores están mirando y todavía nos da mucho trabajo. Así que el proyecto se desarrolló desde ahí, pero tengo que llegar al 2018, porque en el 2018 no solamente no tenía trabajo, sino el país se estaba moviendo en una dirección muy intensa a nivel social, económico y político, a partir de la quiebra, pero sobre todo también los escenarios de lo político y de la institucionalidad gubernamental. tenían una crisis tan profunda, habíamos venido y estábamos en medio de las consecuencias del huracán María, que yo decidí, yo creo que me empuja las circunstancias personales y profesionales a que realmente el proyecto siga la línea o empiece a tener una línea diaria desde la información, investigación y el análisis desde el punto de vista del contenido periodístico. Así que empecé a ensayar lo que eran diferentes programas, ver cómo yo podía traer la información para ajustarla al multimedia, página web, redes sociales, pero también todas las demás redes en términos de dónde se colocan los podcasts, dónde se colocan los videos, YouTube, etcétera. Y empezamos a hacerlo bastante de manera orgánica, con otro producto de contenido que viene siendo lo que le da balance a la noticia más fuerte y más de contenido, mucho más, digamos, ya vamos a mojarnos antes, yo diría que ahora es un reality check. ¿De dónde estamos a nivel de los proyectos de contenido de investigación periodístico? Sobre todo donde está el país, ¿verdad? Y ese periodismo de investigación y de denuncia que yo hago, yo lo quería balancear con otro contenido y en aquel momento un amigo que estaba también buscando una forma de trabajar y se había quedado sin trabajo, tenía gran interés en desarrollar su producto de deporte. Y yo le dije, pues, vamos para adelante. Nos unimos y Bonitas Radio desde el 2018 es un producto de todos los días con información, análisis, investigación y deporte. Eso ha seguido evolucionando en este momento, no solamente tenemos programas todos los días, sino que yo hago dos programas tres veces a la semana. La semana, sí, es bien fuerte, pero créanme que hay dos tipos de audiencias que no los exigían. Las audiencias de Puerto Rico y las audiencias de Estados Unidos y de cualquier parte del mundo donde se encuentren puertorriqueños. El interés por la información, la búsqueda de saber lo que está pasando a nivel institucional en todas las áreas del país es bien grande y me dieron la oportunidad de seguir aumentando la capacidad del producto de contenido, sin perder lo que para nosotros es vital. Nosotros no queremos hacer un diario en términos de tener la información que todo el mundo tiene. Nosotros creemos que hay un nicho para traer información que pasa todos los días desde otro punto de vista en términos de la profundidad, el análisis y la participación del periodista en ese análisis, pero también la investigación. Así que no he dejado de hacer nunca lo que siempre empecé a hacer a partir de 1981. Con todo eso, ¿cuáles son los retos? Monetizarlo. Que la gente entienda que nosotros tenemos un producto que es un producto veraz, que es un producto periodístico que no deja de ser lo que estaba en los diferentes medios tradicionales cuando, en efecto, aquí había un movimiento de auspicio muy ágil en los medios tradicionales y hacían exactamente lo que nosotras hacemos. Desde el punto de vista de Bonitas Radio, la comunicación, o por lo menos el feedback, la retroalimentación que nos pueden dar algunos auspiciadores, o el mundo de la publicidad, no necesariamente agencia, pero cómo se corre ese mundo en sus diferentes escenarios, es el contenido. Hace muchos años que Puerto Rico dejó de tener un contenido, en términos de medios de comunicación, que trajera conversación desde el periodismo. Sabemos, y voy a escuchar a las demás colegas, sobre todo a la compañera que también está en radio, en este caso en Wallow tradicional, que la búsqueda de traer mayores audiencias ha cambiado la forma en que los medios de comunicación se han estructurado, por eso digo que el mayor reto es devolver a los periodistas a la radio, pero sobre todo también en los demás otros medios de comunicación, parecería que hay una búsqueda de informaciones mucho más livianas, que no se traduzcan desde el punto de vista periodístico y pasen más hacia el área de entretenimiento. Eso hace, ha hecho por lo menos en los últimos 20, 25 años, que la búsqueda del auspicio cambie, también la fórmula, pero sobre todo la manera en que la internet ha traído lo que son las figuras de los influencers versus los periodistas propiamente. Entonces ahí vemos como un entramado que en términos de definición puede definitivamente dejar fuera lo que es un trabajo de contenido periodístico desde exclusivamente, como lo saben hacer los periodistas, desde la ética, desde el compromiso con la verdad, las verdades, sabemos que en la postmodernidad hay múltiples visiones de los asuntos, la conversación desde la honestidad intelectual, etc. Si es que tenemos productos totalmente diferentes, que yo creo que ahí es donde estamos ahora tratando de convencer a los auspiciadores, que siempre sigue siendo importante que su producto esté del lado de la información veraz, de la información creíble, pero sobre todo, desde un plano que el periodismo siempre sabe traer, que es información que no solamente se obtiene bajo esos fundamentos éticos, sino que comparte un compromiso con el país en el sistema democrático. No por algo, sino por mucho, nos dicen que somos el cuarto poder. Porque realmente el sistema democrático lo que trata es que haya balance entre los poderes. y los periodistas y los periodistas construimos y desarrollamos productos de contenido que le den base y sobre todo fondo a ese principio democrático. Así que yo creo que ahí es el mayor reto, que entendamos que en efecto este tipo de producto produce un nivel de conversación con las audiencias que cada vez es mucho más grande. Yo les puedo decir que los números de Bonita Radio el año pasado fueron sobre 10.4 millones de personas contactando el esfuerzo de audiencias audio y audiencias visuales. Ni les cuento el nivel de porcentaje en términos del compromiso social sobre un 52% entre unos y otros productos. Es bien alto. La gente se está educando por aquí. Si la gente se está educando por aquí, si la gente se está entreteniendo por aquí, nosotros no solamente ahora tenemos el producto de contenido hard news, sino que tenemos otros contenidos. Si los públicos quieren seguir escuchando y mirando a los periodistas en acción, pues me parece que la conclusión sería más fácil para aquellos que manejan todo el asunto de dónde ponen sus productos para exponerlos a las audiencias, que debería estar definitivamente en parte en estos esfuerzos digitales. Pero sobre todo, y yo con esto creo que debo de concluir, yo creo que nuestro país necesita un periodismo mucho más fuerte, un periodismo que realmente tenga la capacidad para lo que siempre ha hecho en otras décadas, de exponer lo que pasa independientemente, nos toquen fibras terribles o no. Los periodistas y las periodistas hacemos un trabajo que sustituye la capacidad que pueda tener un ciudadano o una ciudadana en el país democrático de acceder a las fuentes de poder. Nosotros somos ese enlace entre el país, el pueblo y las instituciones y el poder que tiene que hacer la pregunta, que tiene que hacer para que esos otros que tienen derecho a saber se enteren. Así que yo creo que es súper importante que estemos. Me parece que los esfuerzos independientes no solamente son de estas que estamos aquí, son muchos, la radio sigue haciendo un trabajo brutal desde el punto de vista tradicional con todos los retos que supone en términos económicos igualmente. Y también es un esfuerzo que debería proponer mucho más periodismo. Yo creo que con eso estoy. Gracias, Carmen Inid. Muchos puntos interesantes. Estoy tomando notas para el final tener una conversación aquí colaborativa. En el chat están haciendo ya también las preguntas. Los invitamos a que continúen haciendo sus preguntas a través del chat. Las vamos a anotar y al final vamos a abrir el micrófono para tener esta conversación con todas las invitadas de hoy. Nuestra próxima invitada es Luisa García Pelati. Ella es periodista y economista, es fundadora del medio Cinco Millas, posee un bachillerato y una maestría en economía de la Universidad de Puerto Rico y cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo. En el 2010 fundó el medio Cinco Millas y está trabajando, enfocándose en un diario digital de noticias, de economía y de negocios. Adelante, Luisa. Gracias. No la veo, Gina. Ella estaba ahí justo ahora. Sí, ya estaba yo. Justo ahora estaba aquí. Sí. Déjame ver si fue que tuvo algún problema. Tiene que haber sido. Si quieren yo puedo, entonces no sé. Podemos continuar. Vamos a continuar entonces con Beatriz. Sí, claro. Sí, ok. Pues te presento formalmente, Beatriz Cachilla. Un placer. Igualmente. Cursos o estudios de comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón y realizó estudios de cursos de intercambio en la Universidad Iberoamericana de México. Desde el año 2003 se desempeña como periodista, presidenta y gerente general de UALO Radio Oriental, siendo la tercera generación de la familia en la industria de la radiodifusión. Actualmente forma parte de la Junta de Directores de la Asociación de Radiodifusores. Me trabe con esa palabra. Radiodifusores. Radiodifusores. Y esta entidad le otorgó el premio del presidente en el año 2017 y fungió en esta organización como la primera mujer vicepresidenta en el 2019. Nuestro agradecimiento nuevamente a Offfront Communication y aclaro por su respaldo a la mujer profesional. Adelante, Beatriz. Buenos días a todas. Antes que todo, mi agradecimiento a Lourdes Burgos y a Shine Business and Professional Woman por presentar esta servidora para participar de este foro junto a otras mujeres que desempeñan un rol súper importante en el ámbito del periodismo y en mi caso de la administración de los medios de comunicación. Como ya previamente me habían presentado, mi nombre es Beatriz Archilla. Yo soy presidenta y gerente general de Wallow Radio Oriental en Humacao. Vengo de una familia de radiodifusores. Soy la tercera generación en mi familia en la industria de la radio. Mi abuelo Efraín Archilla Roy y mi padre Efraín Archilla 10, que es Pan Descanses, ambos fueron propietarios de emisoras de radio en Puerto Rico y en la Florida, donde para la década de los años 70 también establecieron las primeras emisoras de habla hispana en los Estados Unidos, para allá, en Tampa y Orlando. Así que nací y me crié en el mundo de la radiodifusión, despertando en mí un interés en el medio y motivándome a estudiar comunicaciones en la Universidad del Sagrado Corazón y en la Universidad Iberoamericana en México a través de un programa de intercambio. De hecho, mi primera experiencia laboral fue en el mundo de las comunicaciones. En el mundo de las comunicaciones fue en una agencia de publicidad, Green México. Y luego, al regresar a Puerto Rico, me reclutó Oriental Bank en su departamento de publicidad y mercadeo. Bueno, entonces, cuando, luego de estas experiencias, la familia del EDU en mí, la administración de Walo Radio. ¿Con qué me encontré en el 2003 cuando llegué a Walo a los 25 años de edad? Bueno, antes que todo, Walo es una emisora de radio noticiosa regional establecida en Omacao desde el 1958. El año que viene cumplimos, de hecho, 65 años al aire. Nuestro enfoque es noticioso, apelamos a un público adulto, conservador y serio que le gusta escuchar noticias, pero sobre todo, nuestro énfasis es en la noticia regional, contenido con el que soy súper celosa, contenido relevante e importante para los ciudadanos que residen en el área este de Puerto Rico y que no necesariamente se cubren a nivel nacional. Así que llegué a Walo en el 2003, cuando apenas estaba comenzando esto de la digitalización y las famosas redes sociales. Me tocó ser parte de esa evolución del medio de mini-disc, CDs y logs manuales de toda la programación a adquirir computadoras más modernas y los programas necesarios para que la música, anuncios, cues y demás programación estuviera y se trabajara de manera digital. Recuerdo cuando llegué que mi secretaria, cuando recibí un contrato y lo añadía manual, en un formato lo que ella, ella lo añadía manual en un formato lo que ella misma había diseñado a través de un programa de Word. También recuerdo ver que los estudios de control estaban llenos de rags y de mini-disc y ver cómo los muchachos de producción editaban esos anuncios con mini-disc era súper complicado. Un par de años después de estar en la emisora llegó el famoso audio streaming y video streaming. De hecho, Walo fue una de las primeras emisoras en Puerto Rico en transmitir a través del internet, lo que nos obligó a diseñar una página web. Antes no la teníamos. Así que cuando llegó esto del audio streaming y el video streaming, pues lanzamos lo que fue WaloRadio.com, que el aquel entonces solo se utilizaba para transmitir la programación a través de audio o video. Y luego en el 2009, boom, llegó el famoso Facebook Twitter a los medios de comunicación a través, en el caso de Facebook, de los famosos pages. La llegada de Facebook coincidió con una recesión económica bien fuerte y no les voy a negar que si llega a pensar que Facebook iba a complicar aún más el panorama y que era una amenaza para el medio de la radio y los medios de comunicación en general, lo veía como una competencia para el medio. Sin embargo, mi esposo es un experto en asuntos de tecnología. Fue quien me llevó a que no viéramos las redes sociales como una amenaza, sino como una herramienta más para la evolución del medio. Y así ha sido hasta hoy. En el caso de WaloRadio, todos estos cambios tecnológicos y nuevas tendencias han maximizado nuestro alcance. Lo que antes era una frecuencia en el cuadrante de la radio tradicional se ha convertido en un medio gigante con un alcance brutal, llegando hasta nuevos targets y audiencias. Tanto es así que la radio, en nuestro caso Walo, se ha convertido de un radio tradicional a un canal de televisión con los famosos Facebook Live y YouTube y en un periódico digital, al vernos obligados también a redactar, no solo para radio, sino también para formato periódico, en este caso digital, y plasmar ese contenido en páginas web. Así que esto me llevó a aprender a vender más allá de una cuña de 30 segundos o un programa de una hora. Estos cambios y comportamientos en el mercado me obligaron a trabajar un tarifario, no solamente para publicaciones en Facebook, sino que también un tarifario para web. Y entrando así y sin planificarlo, pues al mundo del diseño gráfico, la fotografía, la edición de video, y no solo eso, sino que estos cambios también nos obligaron a remodelar las facilidades de manera que fueran atractivas para las personas que nos seguían a través de los Facebook Live y los YouTube. Para que tengan una idea, antes un productor de noticias de radio redactaba solo para radio y ahí terminaba el proceso de elaboración de una noticia. Ahora tenemos que redactar para radio, redactar esa misma noticia para web con más contenido, porque no es lo mismo redactar para radio que para radio están los paraperiódicos, y eso no lo pueden, ¿verdad?, confirmar las compañeras periodistas. Entrar a un servidor web, transcribir ese contenido y publicar con foto, audio y video para luego adaptar esa noticia a los diferentes formatos de las redes sociales, entiéndase Twitter, Instagram y web, que cada cual pues tiene su formato. En fin, me han tocado unos años de muchos retos y cambios en la industria de las radios en el proceso precisamente entre el 2008 y el 2009, perdí a mi abuelo y a mi padre en un periodo de año y medio. Y con Facebook llegaron también mis dos hijos, se podrán imaginar, crisis económica en su máxima expresión, pérdida de mi padre y de mi abuelo, que eran mis guías, embarazada de mi primera hija y tratando de hacer las fases con nuestro amigo Facebook. Así que definitivamente me han tocado muchos sombreros a la vez, años difíciles, no solo de crisis económicas, huracanes, terremotos, pandemias, en las que no voy a abundar porque ya todos conocemos la historia, pero seguro historias y sucesos que han demostrado la fuerza y la versatilidad e importancia de las radios, sobre todo tras el paso del huracán María. Por lo menos en un Macau, lo único que estaba vivo era la radio, lo único que sobrevivió fue el medio de la radio. En el caso de Walo, se convirtió en alcaldía, en oficina de manejo de emergencia, un hospital, en farmacia, es la única herramienta de comunicación ante una catástrofe. ¿Cuáles son los retos? Adaptarnos a las tendencias, recibirlas como nuevas maneras de consumo porque mientras haya necesidad de información y el medio produzca contenido relevante para la región que sirve, vamos a hacer una opción para el consumidor. Sobre todo los medios regionales tenemos la enorme ventaja de estatísticos que buscan lo que sucede en su pueblo, en su barrio o en su comunidad. independientemente del periodismo ciudadano y de los influencers que está bien, son tendencias, sin embargo, los medios formales ofrecen esa objetividad y seriedad periodística que continúa siendo valorada por segmentos de la población que desconfían de la credibilidad muchas veces sin criterios profesionales que encontramos en las redes sociales. en fin, hay que seguir educándonos, adaptándonos a los ritmos tecnológicos. Esta servidora se ha mantenido activa en la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico. En el 2018 me convertí en la primera mujer vicepresidenta de la asociación, una industria liderada por hombres. Actualmente sigo en la Junta de Directores, me mantengo activa en otras asociaciones y organizaciones que no solamente apoyan el empresarismo local, sino que nos capacitan y nos informan sobre nuevas tendencias. Así que concluyo mi presentación para recordarles que la primera red social en la historia de la humanidad fue la radio. El propósito principal de las redes sociales es conectar con personas y la radio desde el 1922 o enlazamiento de WKQ ha conectado en Puerto Rico en cada hogar puertorriqueño. Ya son 100 años de la industria de la radio en Puerto Rico, así que bajo el lema Contigo al 100, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico anunció el pasado mes de enero el lanzamiento oficial de la celebración del centenario de la radio puertorriqueña con una serie de eventos e iniciativas en las que se destacarán las aportaciones y relevancias del medio. Entre los eventos se llevará a cabo el radio show a la que aprovecho la oportunidad para invitarla se va a llevar a cabo el viernes este viernes no el próximo el viernes 20 de mayo en el embassy Suites la verdad la verdad así que las espero allá y la radio contigo al 100 gracias a todas y a todos excelente gracias Beatriz me dicen que Luisa pudo resolver su problema técnico bueno te perdiste la introducción así que déjame hacerla de nuevo Luisa García Pelati es periodista y economista fundadora del medio 5 millas posee un bachillerato y una maestría en economía de la universidad de Puerto Rico y cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo fundó el medio 5 millas en el 2010 y es un diario digital de noticias de economía y de negocios adelante Luisa bueno pido perdón porque he tenido he tenido un problema técnico la máquina se apagó en el peor momento posible no quiere prender estoy en un iPad no quiere entrar se ha ido al background está súper bien tranquila la ley de Merck la ley de Merck pero lo más importante es que estás aquí que podemos conversar contigo exacto bueno para hablar un poquito de mi trayectoria yo empecé en el periodismo tarde había trabajado durante 14 años como economista que esa es mi formación como economista y en algún momento me ofrecieron trabajar en lo que en ese momento era El Mundo el segundo mundo para los que ya tienen un poquito más de edad había un primer periódico El Mundo después hubo un segundo que era del mismo dueño que el vocero y entonces empecé a trabajar ahí cubriendo principalmente noticias económicas El Mundo eventualmente cerró todos los que trabajábamos en la sección de negocios de El Mundo pasamos al vocero que no tenía sección de negocios hasta ese momento y ahí estuve entre esos dos periódicos durante 10 años por razones de expresiones de censura y yo lo he contado muchas veces si pueden leerlo si quieren en 5 millas yo tuve que renunciar al vocero en ese momento yo dirigía la sección de negocios y me planteé qué quería hacer tenía dos opciones volver a a mi labor como economista o seguir el periodismo la verdad es que a mí me lo planteé y dije no, yo quiero seguir como economista y cómo hacerlo sin tener todo el aparato que tiene un periódico impreso pues la tecnología ya había surgido todo ese desarrollo para poder empezar a hacer blog páginas web y entonces decidí que quizá yo podía hacer lo mismo que hacía en el vocero en un medio digital y yo sola y así surgió sin comillas en el 2010 ya llevamos 12 años este así no voy a decir que ha sido fácil porque no lo es sobre todo cuando uno tiene que llevar el medio prácticamente sola sin ayuda y son muchas horas de trabajo pero ahí sigue son 12 años así que no es poco así es que voy a dejar el resto quizá para ver si provoco un poquito de preguntas y de conversación así es que si tienen preguntas pasamos al auto a ver en eso yo te voy a hacer una pregunta y luego entonces pasamos con la próxima presentación y finalmente entonces abrimos para todos pero quería entonces preguntarte cuando hablas de ese tema de censura ¿no? ¿cómo tú ves o cómo esa transición y la nueva plataforma hacerlo tú misma te ha dado esa libertad de no autocensurarte y quizá el contenido que generas pues es más más creíble más confiable cuéntame un poquito de eso pues mira yo la verdad que ese fue el primer ejemplo de censura que tuve el que me hizo renunciar a veces había tisbos de veías que había cosas que a lo mejor no querían que publicaras o cosas que querían que publicaras y tú sabías que no debías publicar pero bueno uno no la historiaba y yo creo que eso es lo que hace todo el mundo en los periódicos tratar de hacerlo así que cuando surgió dije no tengo opción voy claro cuando tú trabajas para tu propio medio pues tú decides y eso te da una libertad maravillosa y la autocensura a mí siempre me preguntan la cosa de escribir de negocios la gente piensa que uno tiene más problemas ¿verdad? decir ay escribirás sobre esta empresa escribirás sobre la otra y yo le dije que nosotros no nos planteamos eso o sea cuando hay noticias sea de la empresa más grande o de la más pequeña o sea no nos ponemos ese límite ciertamente y como tú dices yo tuve esas experiencias también en periodismo de negocios donde uno ve unas cosas que tienen áreas grises y uno se cuestiona si sí lo publico si no lo publico pero al final lo que le trae pan a la mesa a uno así que a veces uno lo maneja pero llega a cierto punto que ya no vale más no se puede más ¿no? gracias Luisa por tu presentación vamos a continuar entonces con Michelle Cantreau Michelle es fundadora y editora del medio News is My Business posee una literatura en periodismo de la Universidad estatal del sur de Connecticut en New Haven cuenta con 28 años de experiencia como reportera de negocios escribiendo para periódicos semanales y diarios así como para publicaciones comerciales en Puerto Rico entre estos Caribbean Business The Sun One Star y Puerto Rico Daily Sun durante su carrera ha sido reconocida con 13 premios que incluye dos Teodoro Moscoso a la excelencia en periodismo comercial del Overseas Press Club de Puerto Rico dos reconocimientos como periodista del año de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y el mismo premio de la Asociación de Industriales de Puerto Rico actualmente es reportera y ofrece servicios editoriales incluidas traducciones y redacción un placer Michelle compartir contigo en este foro bueno muy buenos días a todos y a todas me uno a mis compañeras en verdad dar el agradecimiento el agradecimiento a las organizadoras de este evento pues por la invitación y por la oportunidad de compartir mis experiencias verdad que en este caso pues son similares y diferentes a las demás yo comencé en el campo del periodismo verdad muy joven inicialmente yo iba a estudiar una cosa y terminé haciendo otra muy parecido al cuento de la historia de Carmen Enid o sea mis abuelos me ofrecieron pagarme una carrera en contabilidad punto contabilidad así que yo empecé en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras verdad ya el primer año uno no primer semestre no quizás se concentra mucho uno en la especialidad pero bueno yo iba en ese track por asuntos verdad de la vida pues terminé solamente un semestre en la Universidad de Puerto Rico y en el 1988 me fui para el estado de Connecticut porque ahí era donde estaba mi mamá y yo me había criado ahí verdad desde niña en New Haven y empecé entonces en Southern Connecticut State University ya en mi segundo semestre y ya en esa universidad pues si uno empezaba a tomar cursos de verdad del major de la concentración pero dentro de ese plano verdad de matrícula pues uno también podía coger una clase electiva mi clase electiva fue periodismo 101 no hubo que decir nada más yo en esa clase me sentí me sentí yo me sentí como que eso era lo que yo quería hacer yo aborrecía la clase de contabilidad no podía bregar y es muy irónico porque soy periodista de negocios tengo números en frente mío todos los días pero al entrar entonces a la carrera de periodismo yo me sentí como que eso era lo mío yo siempre desde muy pequeñita era muy curiosa mi mamá me decía que yo me pasaba el día haciendo preguntas que si que es eso que si porque es eso que si como es eso o sea mi vida era hacer preguntas entonces pues al entrar al periodismo pues ese es el campo para hacer todas las preguntas del mundo verdad entonces básicamente pues me agarré de eso me gradué entonces en 1993 con un grado de periodismo y ya había vivido muchos años en el estado de Connecticut oración frío terrible yo dije sabes que voy a coger mis cositas y me voy para Puerto Rico en ese momento yo tenía 500 dólares en mi bolsillo y con eso me fui todo el mundo me dijo estás loca como es posible que te vas a ir pareada que no sé qué bueno la cuestión es que me fui para Puerto Rico y empecé a trabajar como empleada temporera y fue muy muy interesante también porque es que la vida ya ya la vida está programada uno lo que tiene es que seguir esos pasos el primer trabajo que me asignaron como empleada temporera fue en la oficina de comunicaciones del difunto banco de fomento de Puerto Rico yo estuve en la oficina de comunicaciones ahí con en ese momento la que estaba dirigiendo era Mary Emile Rodríguez que ella era y es una eminencia y un día ella se me acerca y me dice ven acá que tú estudiaste y yo le dije pues periodismo me dice y que tú haces aquí y yo bueno pues tengo que trabajar y me dice tráeme tu resumen y al día siguiente Mary Emile entregó mi resumen a Caribbean Business y entonces pues me contrataron primero pues porque yo domino el idioma inglés ahora yo no estoy hablando en español porque estamos todos hablando en español pero mi día a día es en inglés y volvemos caí como periodista de negocios pero sin planificarlo fue una cosa bien bien interesante pero para mí esa experiencia en Caribbean Business fue buenísima o sea fue una escuelita eso es lo que dice todo el mundo a ese medio que es una escuelita uno sale de ahí aprendido con contactos con una ética de trabajo muy muy buena porque de verdad que lo tengo que decir ahí yo estuve dos años y pues la vida me llevó entonces a cambiar de trabajo en el 1995 entré de periodista de negocios para el periódico The San Juan Star pero es el periódico que cerró en el 2008 no es el que está ahora que es otra cosa muy diferente ese fue el mejor trabajo de mi vida el mejor trabajo de mi vida fue en el San Juan Star ese periódico ahí sí que les digo yo era un chorro de hippies pero no se suscribían a nada no le debían a nada a nadie les importaba un rábano si eran azules o rojos o verdes eso no incidía en nada y eso para mí pues valía oro porque uno tenía verdad esa esa flexibilidad de escribir como era y en el en la sección de negocios pues éramos todos verdad profesionales que nos nos ascribíamos a eso lamentablemente ese periódico cerró en el 2008 yo todavía a veces pienso que es como surreal que haya cerrado porque era bueno ganó un Pulitzer el único medio en Puerto Rico que se ha ganado un Pulitzer y de ahí entonces cuando ese cierre surgió pues nos quedamos en la calle literalmente nos quedamos en la calle de un día para otro se veía venir como dice en inglés the writing was on the wall o sea fue una un desangrado muy triste lo que pasó ahí económicamente con ese periódico y cerró pero que pasa que entonces los que nos quedamos sin trabajo todavía todavía éramos pertenecíamos a una unión en ese momento y entonces pues decidimos entre todos nosotros formar una cooperativa cada cual puso un poquito de dinero la unión ayudó y abrimos otro medio que se llamó el Puerto Rico Daily Sun ese medio pues lamentablemente no duró mucho o por lo menos yo no estuve todo el tiempo que el medio estuvo abierto pero sí fui una de las editoras yo era editora de negocios slash editora de redacción porque éramos muy pocos trabajando de hecho trabajábamos 14 horas al día 7 días a la semana era bien fuerte pero esa experiencia a mí me sirvió porque ya ahí yo estaba transicionando de lo que era el medio escrito tradicional a algo que ya se iba moviendo a redes porque el San Juan Star nunca estuvo en red el que era el dueño decía que si él ponía el periódico online iba a perder anunciantes en papel o sea él no entendía bien el concepto y la realidad es que en ese tiempo era muy diferente o sea estábamos hablando de los 90 así que se le se le expusa pero ya con el Daily Sun habíamos tomado la decisión que desde el principio vamos a tener un website y vamos a subir las noticias y ahí a mí me sirvió esa experiencia muchísimo porque aprendí a bregar con la tecnología ¿verdad? online para montar un periódico ahí yo estuve dos años dos años y pico fue una experiencia muy muy buena pero la misma vez pues fue drenante porque eran unas horas pero maratónicas cuando decidimos irnos porque nos fuimos un grupo grandecito por cuestiones económicas y demás yo les voy a ser bien honesta y esto yo se lo digo a todo el mundo y todo el mundo se ríe y lo voy a compartir yo estuve cinco semanas acostada en mi hamaca yo cogí una sabática de cinco semanas porque había sido el golpe del cierre del Sun One Star había sido todo el proceso de abrir el Daily Sun y de trabajar ahí de sol a sol y siete días a la semana yo me acosté en mi hamaca que mi mamá venía a mi casa y me decían ven acá pero cuando tú te vas a levantar de esa hamaca y yo cuando llegue el momento y el momento llegó llegó y precisamente con mi amiga y colega Luisa García en ese momento estábamos como que en situaciones paralelas porque yo estaba haciendo cosas por ahí hasta estaba haciendo traducciones freelancing que se yo y ella acababa de renunciar y como que juntamos cabezas y dijimos bueno verdad queremos seguir en el periodismo cuál es el camino pues como dijo ella entrar al blog al mundo de los blogs y en ese momento pues yo les comento que el nombre de News is My Business a mí me vino un sueño yo soñé con ese nombre y yo dije este es el nombre así que yo abrí un blog con ese nombre era bien rústico en ese momento era la plataforma de blogger que eso era como casi como maquinilla para los que se acuerdan de las maquinillas era como casi maquinilla pero con pantalla era bien rústico no se podía monetizar o sea yo estuve por lo menos seis meses sin cobrar un centavo porque también tenemos que admitir que en ese momento los medios digitales prácticamente no existían o sea aquí eso era dando palos aquí había unos cuantos uno de ellos era este Tecnético y yo siempre le doy crédito porque Wilton Vargas que es el creador de Tecnético él él dio la guerra incluso eran tan pocos los medios digitales que para yo poder conseguir mi ID mi identificación de prensa del Departamento de Estado fue una batalla porque ahí pedían una carta de referencia al editor una no sé qué no sé cuánto del medio y yo era como que bueno pues ese soy yo ese soy yo ese es el mío me tardé muchísimo tiempo en que me dieran mi ID de prensa como periodista digital bueno en la plataforma de Blogger duré seis meses porque es que de verdad esa plataforma no te permitía poner oficios banners anuncios ni así tú los vendieras que eso es otro tema porque no se vendían pero no permitía monetizar así que yo tengo que hacer algo porque yo quiero vivir de esto eso era eso era el primer reto fue ese bien temprano en el asunto esto fue en el 2010 noviembre del 2010 ok así que ya para mediados del 2011 yo dije yo tengo que cambiar de plataforma me tengo que ir de aquí así que en ese momento pues se hizo la migración a lo que todavía utilizo que es WordPress ya WordPress pues una plataforma muy user friendly verdad y se permite la monetización y todo lo demás pues eso son otros 20 pesos porque en mi caso en particular yo siempre he sido periodista incluso en el San Juan Star al ser un taller unionado las líneas eran bien definidas el que es fotógrafo toma fotografía el que es periodista escribe y el que es vendedor vende esas tres áreas no se cruzaban una con la otra entonces yo no tenía esa preparación de venta no la tenía así que yo me concentré en abrir mi medio digital de noticias de negocios en inglés que en ese momento había una necesidad había un nicho porque pues al cerrar el San Juan Star ya no estaba eso y entonces en el Daily Sun pues en su momento dado pues también cerró había un espacio para llenar esa sección de negocios de noticias en inglés y entonces en el caso de News Is My Business es específicamente enfocado en Puerto Rico más nicho que eso no viene en inglés de negocios de Puerto Rico pero precisamente buscar el nicho era lo que era importante porque era lo que iba a diferenciar ¿verdad? lo tuyo de lo demás que era había que hacerlo porque es que ya el mercado estaba saturado de medios en español ¿verdad? este ya abrir un medio en español pero realmente para mí no era lo lo que yo quería hacer porque precisamente yo redacto en inglés entonces pues han pasado los años este han habido cambios hace tres años pues déjame dar un poquito para atrás como se abrió en el 2010 como más o menos dos años después apareció la gente de Dow Jones buscando fuentes locales de información así que Luisa y yo en ese momento entramos dentro de la base de datos de Dow Jones o sea que nuestras noticias se leen alrededor del mundo porque están en el feed de Dow Jones diariamente o con la frecuencia que publiquemos ¿verdad? así que eso fue el primer gran logro ¿verdad? que tener un medio digital independiente dentro de esa red de Dow Jones que eso es prestigio total pasaron los años seguimos trabajando con todos los retos para el huracán María pues el News Is My Business fue probablemente uno de los pocos medios en inglés enseguida que luego del suceso pues pudimos empezar a transmitir no solamente escrito sino que usando las redes sociales Facebook Live y todo lo demás mandando información en inglés para afuera porque verdaderamente aquí nos quedamos a oscuras así que hemos tenido nuestras funciones hace tres años pues News Is My Business ha empezado a crecer aún más con la llegada de nuestra directora de ventas ella se llama Marni Ferrer creo que está conectada Marni hola gracias ella es una titana en esto en esto de las ventas de anuncios para medios y ella buscó la manera ha buscado la manera con su expertise con su conocimiento de darle la vuelta y de llegar a esas agencias de publicidad que como dijo Carmen Anit o sea es un reto porque pues hay un mindset de que ciertos medios son los que producen pero los medios digitales ya no son como quien dice no están fuera de esa definición de tradicional o sea yo creo que ya los medios digitales son dentro de esa de ese track tradicional incluso porque la inmediate o sea tú te puedes conectar a un medio digital desde tu teléfono desde el iPad desde donde tú quieras ok así que a mí que me hagan la diferencia entre medio tradicional y digital ya para mí eso como que yo no lo veo yo no veo una división así que nada desde hace tres años pues estamos evolucionando muchísimo en el celebramos el décimo aniversario por todo lo alto porque es un logro no es por nada mantener un medio digital por diez años porque el tiempo está arriba el que diga que es fácil miente porque como dice Luisa pues uno está llevándolo prácticamente solo en mi caso en particular yo he hecho muchos esfuerzos para traer verdad a mí me gusta pay it forward como dicen yo he querido traer estudiantes de periodismo para que trabajen conmigo el año pasado rompí récord porque en un momento tenía cuatro muchachas trabajando cuatro estudiantes de periodismo excelentes de la Universidad de Sagrado Corazón pues lamentablemente porque sus caminos verdad cogieron otros rumbos pues ya me quedé con una que es mejor dicho esa muchacha tiene un futuro brillante así que mis puertas siempre están abiertas para conseguir estudiantes personas que quieran trabajar pero obviamente la redacción en inglés es lo fundamental tú no puedes venir y picotear el idioma porque eso no es lo que nosotros necesitamos y más allá de eso pues cubrir los negocios también requiere verdad una dedicación esto no es como que escribirle Ricky Martin aunque si uno escribe de negocio puede escribirle cualquier cosa porque todo 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 tiene un ángulo de negocio todo deportes entretenimiento you name it las portes todo tiene un aspecto económico así que el que aprende a redactar noticias de negocio puede redactar cualquier cosa pues los retos los mencioné o sea muchas veces monetizar es es fuertísimo convencer a alguien que tiene ese poder decisional de decir mira pues si voy a voy a probar a ver cómo me va eso es increíble muchas veces cuando prueban se quedan porque ven resultados verdad el futuro del periodismo olvídate del futuro el presente del periodismo ya es digital es digital cuando yo decidí hacer el blog yo no tenía ni idea de lo de lo que venía o sea no sabía de que tenía que tener presencia online eso era verdad fundamental pero ya hoy día el que no tenga presencia en internet no existe no existe así que nosotros al principio las que empezamos en ese momento en el 2010 que esperamos Luisa en ese momento estaba José Maldonado que abrió un medio que era ambiental entró Noticel éramos unos cuantos periodistas que nos hayamos quedado fuera de lo que eran los periódicos en papel que decidimos que queríamos seguir trabajando en lo que nos gustaba así que hubo como una un grupo de personas que entramos a hacer lo mismo y todos tuvimos que dar palos para poder entrar para que nos pusieran en las listas de medios a mí una vez me dijeron que yo tenía que presentar una propuesta para que me enviaran los comunicados de prensa una propuesta y yo pero ok gracias era ese era el desconocimiento que había como que no sabían que yo iba a hacer con la información por más que no le dijera de hecho si Edia si estás por ahí me gustaría compartir el slide del website e invitarlos a todos a que nos visiten ahí está la dirección newsismybusiness.com tenemos diferentes secciones de cobertura publicamos de lunes a viernes de verdad los invito a que nos a que nos busquen online y que nos busquen en las redes sociales para que verdad compartan un poco de lo que estamos haciendo en Puerto Rico para el mundo porque la realidad es que se está publicando información sobre Puerto Rico pero la lectoría es mundial así que también hacerlo en inglés tiene ese propósito porque al final del día pues el idioma de los negocios es el inglés ahí pueden ver que tenemos auspiciadores gracias a unos esfuerzos muy muy puntuales y muy buenos de parte de Marni así que pues nada yo creo que con eso lo dejo y lo habrá preguntas de verdad muchísimas gracias gracias por por la oportunidad y espero verlos leyendo News Is My Business gracias Michelle excelente estoy o me oyen me oyen ahora sí gracias Michelle nuestro agradecimiento también nuevamente a Offfront Communication y a Claro por el respaldo a la mujer profesional si tienes negocio la mejor opción es conectarlo a la fibra óptica de Claro son muchas las ventajas vas a disfrutar de mayor velocidad y capacidad a la hora de subir contenidos de audio y de video compartir archivos y almacenarlos en la nube pon tu negocio a crecer con fibra óptica llama hoy a Claro Empresas para una consulta al 787-792-6262 o visita claropr.com slash negocios detalles en la prensa ahora vamos a abrir los micrófonos a preguntas hay algunas por el chat que quisiera bueno si quieres yo puedo contestar el mayor reto de un periodista y de una periodista es definitivamente en un mundo tan complejo desde el punto de vista de lo que hemos discutido acá participar de medios de comunicación que puedan proponer esos productos de contenido que la gente está buscando en términos de veracidad en términos de credibilidad yo creo que en este momento el mayor reto es proponer productos que la gente quiera consumir sobre todo desde esa perspectiva ética pero yo lo voy a insistir el mayor reto de un periodista hoy es encontrarse que tiene la capacidad de hacer su trabajo desde el punto de vista de ser periodista y ser periodista significa preguntar significa exponerse pues incluso a que la gente entienda que tú le caes bien o le caes mal eso es parte del trabajo porque no todo lo que los periodistas las periodistas hablamos y discutimos públicamente son informaciones que le gustan a todo el mundo y eso es como que siempre va a estar ahí sobre todo en este momento hay un problema entre distinguir quienes son periodistas realmente haciendo un trabajo desde el oficio y otras personas que impactan los medios de otra manera y hay unos grises y quisieran colocarse desde donde para mí no son profesionalmente sobre todo no cumplen con esa responsabilidad de mantener al país informado desde la ética y el compromiso con la verdad Carmen Anit quiero añadir que tú sabes que todo siempre es culpa de la prensa claro todo siempre es culpa de la prensa uno es el mensajero pero uno es el que tiene la culpa así que si lo haces bien y si no lo haces también 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 sí y como dice Carmen Anit o sea en el periodismo sí hay un esfuerzo por verificar la fuente o sea hay un proceso por ser responsable por ser ético etcétera y viene un influencer o pseudo influencer que comparte noticias online sin verificar y quizás tiene más alcance porque tiene una audiencia más grande así que yo creo que también eso es uno de los retos más grandes hoy día de poder continuar demostrando el valor del periodismo en términos de la confiabilidad y de la veracidad de la información hablaron también Beatriz en particular durante su intervención habló sobre el cambio todas han vivido de cierta forma una transformación desde lo que era el periodismo tradicional a lo que es ahora y yo quisiera saber Beatriz en tu opinión si esa transformación te dio más trabajo quizás la inversión económica o el cambio de mindset bueno la inversión económica realmente no fue tan significativa este verdad ya yo tenía el producto como quien dice desarrollado la emisora ya estaba corriendo y fue pues más bien adaptar verdad ese personal a las cosas nuevas que teníamos que hacer en el caso de la emisora lo que sí ha sido un reto es que nos vean no solamente ahora como una emisora de radio que no nos vean ese es mi reto y si me ha costado trabajo que no me vean como una emisora de radio simplemente que nos vean de hecho mi esposo me dice que saquen los mapas de cobertura de la presentación de ventas dice tienes que sacar esos mapas de cobertura ya tú no eres 1240 AM en Macao ni el 105.1 FM en Gurago o sea tienes que ver a Wallo como un medio que tiene radio que tiene periódico digital y que tiene redes sociales así que en mi caso que las agencias de publicidad nos vean no solamente como una emisora de radio aunque yo les envío como comenté en mi presentación yo me vi en la obligación de trabajar un tarifario para redes sociales de trabajar un tarifario para web por más que se los envío les presento los números el alcance que tenemos a través de estos medios como que no lo ven y el alcance es grande o sea el alcance que tiene Wallo radio comparado con cualquier periódico regional el alcance es brutal o sea desde el punto de vista digital comparado con la distribución de cualquier periódico regional tradicional distribuido en la calle o sea es mucho más alcance así que en mi caso verdad como administradora yo hablo pues más desde el punto de vista de la administración eso sí sí ha sido un reto los cambios en cuanto a la inversión sí hemos tenido que remodelar las facilidades adquirir equipo pero entiendo que no ha sido una inversión tan significativa verdad comparado con a lo mejor empezar con un medio desde un principio creo que esto de las redes de la digitalización y eso pues ha ayudado muchísimo así que en el caso mío en particular pienso que ese es uno de los retos más importantes y a lo que quiero llevar la emisora a lo que quiero llevar el medio como tal tenemos una pregunta por el chat también para ustedes algún comentario sobre el futuro de la programación de la televisión local sé que estamos a lo mejor en su yo tengo yo tengo un problema con ser pitoniza sobre todo cuando hablamos de medios de comunicación yo puedo ser pitoniza si tengo la base de una investigación para ver si van a atentar a alguien pero llegar allá yo nunca he hecho televisión así que yo pienso que mientras haya contenido eh eh va a seguir siendo relevante va a seguir siendo revelante o sea revelante relevante relevante me quedé aquí sin me estoy quedando sin batería no y que y que la televisión también si se dan cuenta ellos todos tienen sus páginas web y están todas en las redes sociales o sea ya no se limitan a la cajita o sea con el apagón nos dimos cuenta de que no hay de que no hay que tener luz eléctrica para poder seguir las noticias este de la de los noticieros televisados porque todos se fueron a sus páginas de facebook y a sus páginas online así que eso también ha cambiado muchísimo yo no yo no me quiero ir y perdóname Gina yo no me quiero ir sin hacer una referencia a lo que trajo Luisa con relación a la censura y una un comentario de Gladys Díaz sobre si hay una censura en Puerto Rico o se les excluye el acceso como medios digitales por un lado el asunto de la censura siempre ha sido un problema para los periodistas en cualquier medio que trabaje y no necesariamente por la estructura del medio mismo sino porque siempre te encuentras y sobre todo en un país como este muy pequeño siempre te encuentras con que tú estás haciendo una investigación o estás trayendo una información que le pisa el callo a alguien y siempre hay como que ay mira eso no el problema yo siempre he dicho esto desde el día uno hasta hoy es como tú te relaciones con tu patrono en el caso que tengas patrono ¿verdad? y yo creo que esa honestidad esa línea de conversación y comunicación tiene que existir y existe y se toman decisiones como las que tomó Luisa sencillamente y yo puedo decir que yo me fui en un momento del periodismo tradicional porque yo sentí demasiada presión por las cosas que yo estaba escribiendo en un momento dado pero eso fue en un momento dado después pasé a otro periódico y hubo pero siempre hubo buena comunicación con el patrono como lo hubo en el primero también así que eso es importante pero esa censura a los medios digitales totalmente totalmente Gladys yo te puedo decir que yo puedo llamar a la institución a una agencia pública con una pregunta que yo tengo la buena costumbre de no adelantarle preguntas a nadie y no me llaman a mí pero llaman a otro medio tradicional para contestar la pregunta que ellos creían que yo les iba a hacer eso es literal porque todavía existe la concepción desde el punto de vista de aquellos que producen contenido periodístico tradicional pero también de la gente que se asocia desde la publicidad que eso es lo que está vendiendo y ahí es donde tienen yo creo que se confrontan con una realidad cuando Barney como dice Michelle va y le dice pero mire yo tengo 10 millones el año pasado en esto y se divide de esta manera una cosa bien buena de los medios digitales nosotros no tenemos que hacer auditorías de 200 mil dólares nosotros tenemos todo ahí en el momento que apretamos el botón y busquemos las estadísticas entonces si Gladys es un problema la censura y yo creo que hiciste un comentario cuando Michelle habló de la verticalidad con que trabajaban los compañeros de San Juan Star y la diversidad con la que se movía de un punto ideológico a otro sin ningún problema eso no era solamente el San Juan Star lo vivimos en el nuevo día y lo vivimos en el periódico el vocero por lo menos cuando yo trabajé claro eso cambió ha cambiado de un tiempo a esta parte pero es la con lo que nosotros para mí no es nuevo ¿verdad? alguien me preguntó también con esto termino si realmente como empresarias nosotros hemos visto la censura yo puedo hablar desde mí de que hace mucho tiempo como periodista trabajando para un patrón yo manejé la censura desde que empezó a tocarme con esa comunicación con el patrón con esa honestidad y yo no voy a hacer eso y como no lo voy a hacer quitarle mi bailar eso lo hice en un sinnúmero de ocasiones en este momento yo no me puedo permitir la censura no puedo porque realmente si yo ejerzo un periodismo responsable nosotros no tenemos por qué aplicar la censura nosotros siempre tenemos que conversar con aquel del que estamos hablando yo soy celosísima de que mis investigaciones siempre tienen que estar amparadas por documentos todo lo que usted investiga produce un documento entonces yo no tengo prisa si yo tengo la verdad conmigo porque el documento público lo establece eso es también un frente bien grande para el asunto de la censura de acuerdo de acuerdo yo yo quería contestar una pregunta que que vi en en el chat sí y viene de idalia saludos idalia este que dice que en alguna ocasión esa combinación de roles como periodistas y empresarias la ha afectado en su línea editorial o cobertura de alguna situación es una línea bien finita pero volvemos por lo menos en mi caso en particular como yo nací crecí y me he formado como periodista pues eso pesa más que que esa que que esa lealtad porque yo no sé si esa es la palabra pero bueno de caerle bien a la gente vamos o sea y es lo que dice Carmen o sea si uno tiene los documentos al frente de uno no tiene por qué temer ¿verdad? mantener esa línea editorial pulcra porque al final del día lo único que nosotros tenemos como periodistas independiente o otherwise es nuestro nombre eso es lo lo único que nosotros tenemos y si ese nombre se mancha a veces es bien difícil ¿verdad? borrar esa esa mancha a mí me ha pasado muchísimo a mí me me han dicho cuando cuando no les gusta que publico lo que publico me han dicho que es que yo trabajo para X o Y compañía que por eso es que yo escribo como yo escribo el otro día me pasó escribí una nota de un problema que hay con un hotel y sus empleados y cuando puse los dos lados de la moneda pues los empleados dijeron que era que yo trabajaba para el hotel así que uno se encuentra de todo pero verdaderamente pues está en uno está en esa experiencia que uno trae y pues mantener esa distinción ciertamente pues hay hay momentos en que pues uno tiene que decir mira no yo no voy a hacer esto y eso es lo bueno de ser periodista independiente porque tú no tienes un jefe encima de ti diciendo oh sí tienes que hacerlo tienes que hacerlo así que uno puede tomar esa decisión de que bueno si no es una noticia que es como quien dice earth shattering que va a cambiar la dirección del universo pues uno la puede dejar pasar ¿verdad? este pero son decisiones casi día a día yo diría y caso a caso por lo menos tengo una pregunta que me gustaría que Luisa me contestara y es que si has enfrentado algún reto particular por el hecho de ser mujer no solo como periodista sino en el campo en el campo de la economía también que está grandemente dominado por los veces en general no yo no he notado este este discrimen y este siempre hay algún evento a lo largo de tu vida este pero pero quizá un un evento en a lo largo de 30 años pues yo no no diría que es algo este este importante o sea yo creo que sí que todos pasamos por algo pero pero no es algo que lo vivamos todos los días este es el yo no he visto problema y más en el periodismo que la mayoría somos mujeres o sea en las coberturas nos encontramos este principalmente mujeres si es verdad que cuando yo empecé los jefes eran eran hombres a mí me sorprendía mucho digo ¿por qué los jefes son hombres si la mayoría somos mujeres? claro está el techo de ser precisamente por el machismo sí 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 este porque todas eran mujeres pero cuando llegaban arriba no verdad este y todavía en algunos medios en algunos grandes periódicos la mayoría de los jefes son son hombres este a pesar de que hay periodistas con mucha más experiencia mucha más trayectoria y no y no llegan a nadie así que sí existe ese techo de de cristal incluso para los periodistas este pero yo creo que en general en en por lo menos yo no me he encontrado con grandes problemas a verlos pero no no cosas que sean cosas que puedes manejar y denunciar y bueno y y esa diferencia también se ve por ejemplo en los casos recientes que hemos visto en televisión de las colegas periodistas que han demandado por diferencias en en la estructura salarial e incluso periodistas que se han ido de medios y se han y han brincado a otros precisamente para tener esas posiciones de liderazgo verdad muy merecidas en sus campos profesionales o sea sí en ese sentido sí se ve el machismo y y es muy irónico como dice Luisa o sea tocaba a veces ir a cubrir conferencias de prensa o mesas redondas y éramos todas mujeres especialmente cuando se cubría el área de telecomunicaciones que yo yo fui verdad reportera de telecomunicaciones por un montón de años y nos sentábamos en la mesa y éramos todas mujeres así que la presencia femenina verdad es será siempre importante dentro de esto también es perdón que te interrumpa el hecho de que las las que tenemos medios digitales y somos nuestras propias que pasamos mujeres también quiere decir mucho por ahí claro yo creo yo creo que si nosotras nos hubiéramos quedado en el medio tradicional quizás hubiéramos llegado o digo que no yo dirige negocios Michelle también llegamos a pero aparte de ahí más arriba probablemente sea más difícil y por eso estamos donde estamos claro y todo mi respeto y toda mi admiración a todas y cada una de ustedes por estar liderando medios de comunicación y continuar adaptándose a esos cambios y continuar creciendo así es que con esto ya casi se nos acaba el tiempo les quiero dar las gracias nuevamente por haber estado aquí por esta conversación gracias a todos por los que se han conectado les invito a que sigan en Facebook a Shine Business and Professional Women y en Instagram también y también están en LinkedIn también estamos en LinkedIn nuevamente nuestro agradecimiento a Social Communication y a Claro Puerto Rico y les agradezco por haber estado aquí les deseo un excelente día igualmente muchísimas gracias gracias a ustedes gracias por la invitación buen día a todas y mucho éxito Beatriz invíteme a los asuntos de de los radiodifusores vamos el viernes para allá el viernes que viene el 20 se queden vacíes bueno buen día buen día buen día